Personas que llevaron su creatividad a otro nivel. Una persona fue a un restaurante y pidió un plato de arroz. Y el chef para que se viera bonito le hizo el arroz en forma de un avión. Y aquí pueden ver que este paso de peatones pareciera que estuviera flotando, ¿verdad? Pero en realidad es que está diseñado así para que los autos disminuyan su velocidad. Esta increíble cultura de agua está ubicada en Japón. Me imagino cuánto tiempo duraron para hacerla. Y esto aquí es realmente bastante creativo. ¿Por qué no tener una vez en tu baño? Nada mejor que ver películas de Netflix en tu celular con las manos libres. Personas que tuvieron un peor día que tú. Unos panaderos echaron a la basura esta mezcla que le quedó mal. Pero estos chicos olvidaron que la lavadura de la mezcla no deja de crecer. Aún así estando en un bote de basura. Este chico encontró un día en la biblioteca de su madre este libro que decía Mi hijo es un bobo. Después de ver cómo se vio en televisión, a esta mujer no le dio más ganas de colocarse ese uso. Este sacerdote estaba transmitiendo en vivo su misa. Pero no se dio cuenta que en el en vivo salió con este filtro que usaba un sombrero y unas gafas oscuras. Alguien tardó casi una hora buscando este taladro que está a simple vista en esta imagen. Dime, ¿tú logras verlo? Y este hombre solo pensó que en su auto había caído nieve. Pero unos minutos después se dio cuenta que el daño había sido peor. Arte callejero que te sacará una sonrisa. Esa tubería era muy corta y no se estaba usando para nada. Así que una persona decidió dibujar a Lisa Simpson tocando su salsafón. Un hombre se dio cuenta que al frente de su casa había una mancha de pintura color amarilla que nadie limpió. Así que en lugar de él decidió colocarle los dos ojos de boda esponja, su pantalón y sus botas. Da un poco de miedo pero hay que admitir que fue bastante creativo. Aquí dibujaron este hueco en medio de la calle para que así la gente tenga más cuidado en conducir. Pero en realidad yo creo que no hubo una buena idea, ya que esto provocaría más accidentes. Una parte de esta pared estaba rota, así que la decidieron reparar con legos. Y definitivamente para esto no tengo palabras. Momentos vergonzosos ocurridos en televisión. Mientras este presentador vino hasta este lugar para hablar de la fuerte nevada que había caído en ese momento, él mira hacia atrás y se da de cuenta que el lugar donde dejó su auto no era el sitio adecuado. Esta reportera de televisión le iba a hacer una pregunta a uno de los motociclistas en un circuito cerrado. Pero después que ella termina de hacerle las preguntas, el chico arranca fuertemente en su motocicleta empapándola así de puro barro. No sé si lo hizo con mala intención o fue sin querer. Pero me imagino la pena que tuvo que haber pasado la chica en televisión. Y este último de aquí me da un poquito más de risa, ya que en el momento en que lo están entrevistando, sopa una brisa fuerte y le cae justamente una bolsa en toda la cara. Animales que pidieron ayuda a los humanos. Estos chicos encontraron una tortuga grande en un lugar extraño y envuelta en una sábana. Así que ellos decidieron llevarla a un lugar seguro soltándola en el mar. Y estoy tan seguro que esta tortuga se lo va a agradecer siempre. Y esta familia de patos estaban cruzando la carretera, pero uno de estos chiquitos se quedó atrás. Y este patico estaba luchando para poder cruzar la carretera, pero menos mal que se detuvo un coche y una persona se bajó a ayudarlo. Y ahora este patico puede cruzar la calle sin ningún problema junto con su familia, gracias a esa persona. Y os sirve en este último video, este pingüino está huyendo de una manada de orcas. Así que este pingüino saltando se metió en un bote de estos turistas que iban navegando. Y este pingüino en vista de que ya estaba muy lejos de las orcas, decidió saltar nuevamente al agua y continuar con su camino. Sombras que no son lo que parecen. La sombra de esta cerca parece un piano. Estas dos palmas de coco y este poste forman un león. Y estas dos chicas abrazadas dan como resultado la forma de un gorila. Y la sombra de este tanque combustible forma totalmente la sombra de Batman. Momentos vergonzosos ocurridos en matrimonio. En esta boda de lo que parecía que todo estaba tranquilo, un amigo de ellos entra interrumpiendo la boda de una manera muy extraña. Ya que parece que se confundió con el día de la despedida de solteros. Si que fue una mala idea celebrar que se casaran de esta forma. Y cuando el hombre coge a la novia, fíjense muy bien la ola que viene atrás. Que hace que se caigan los dos dentro del agua de una manera bastante vergonzosa. Este último video fue que grabaron el día de la boda con un dron. Pero parece que este era su primer día manejando un dron. Las mujeres con las partes más grandes del mundo. Esta mujer de China llamada Zhou Yanxia de Shanghai. Tiene el récord mundial de las pestañas más largas del mundo. Donde tiene una longitud de 12,4 centímetros de largo. Ekaterina Lysina, una rusa que tiene las piernas más largas del mundo. La pierna izquierda de la modelo mide 1 metro con 32.8 centímetros de largo. Y la pierna derecha mide 1 metro con 32.2 centímetros de largo. Ella mide más de 2 metros de altura. Es increíble. Si ves esto, recuperarás la fe en la humanidad. Este chico llamado Sansiman Aliye tiene 21 años de edad. Y durante toda su vida se ha metido con él por su apariencia física. Aliye tiene una enfermedad llamada microcefalia. Y lo que pasa es que su cabeza es mucho más pequeña que cualquier otra parte de su cuerpo. La gente de su pueblo se ha metido muchísimo con él. Ya que desde siempre le han llamado mono. Ya que al chico le encanta alimentarse de plantas, escalar árboles. Y bueno, tiene una vida diferente de los demás. Ya que muchos años abusaban de él llamándolo diferente como si hubiese un animal. Y entre más bullying le hacían la gente, más miedo les tenía. Lo que causaba alejarse de su casa y refugiarse en la jungla. Y esto preocupaba muchísimo a su madre. La historia se hace muy viral y un creador de contenido muy conocido decide recaudar fondos para ayudarles. Sobró recaudar 6 mil dólares para la familia. Así que decidió comprarle una casa para que vivan juntos él y su mamá. Y sobre todo para mejorar así su calidad de vida. Durante un terremoto, algo absolutamente hermoso ocurrió aquí. Todo estaba teniendo lugar en esta escuela secundaria. Nada inusual estaba sucediendo. Y las cámaras de seguridad estaban grabando como de costumbre. Sin embargo, después de unos segundos, la escuela comenzó a temblar. Marcando así el inicio del terremoto. En ese momento sintieron el estado de emergencia. Así que todos corrieron a la salida. Sin embargo, surgió un gran problema. Uno de los estudiantes tenía una capacidad. Y por lo tanto no podía caminar. Era el estudiante que se encuentra allá sentado. Y a diferencia de los demás, no podía moverse. Así que él se quedó allí sentado. Pero afortunadamente para él, uno de los estudiantes decidió ayudarlo para salir de ahí. Así que lo levantó y lo subió en su espalda. Y se lo llevó justamente a la salida de emergencia. E incluso él lo bajó por la escalera rápidamente. Verdaderamente que este chico es un héroe. Este gatito de este hombre sordo se volvió viral después de sentir hambre. Y esperara que su dueño compartiera un poco de su comida. Pero sabía que maullar no ayudaría. Ya que su dueño no podía oírla. Así que esta gatita comenzó a comunicarse con él a través de señales. Acarició suavemente su brazo izquierdo. Y luego hizo gesto hacia su propia boca para demostrarle que tenía hambre. Así que finalmente su dueño le entendió y le dio algo de comer. Fue algo totalmente hermoso. ¿No creen? Es increíble ver como estos dos lindos perros esperan ansiosamente a sus dos seres queridos que acaban de llegar de la escuela. Miren nomás como los recibe. Este hombre decidió hacer un experimento que es probar que tan pensado era un caparazón de tortuga. Pero por sorpresa para él lo pudo mover. Sin embargo tuvo que alcanzar alrededor de él 20 kilogramos en su espalda. Ya que las tortugas se mueven con este peso en su cuerpo toda la vida. Es totalmente increíble.